Ay, Dios mío. Gracias por salvar a Ramón, por dejármelo con vida. Me volvería loca si algo malo le pasa. No voy a llegar. No voy a llegar los vientos. No, no, no me dejes, no me dejes, por favor, Ramón. Te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Te amo. Te amo, Ramón, quédate aquí y quédate conmigo, por favor. ¿Qué haces? Lo que debía haber hecho, sentíte. Ay, Ramón, solo quiero que estés bien para decirte lo mucho que te amo. ¿Lo amo? Sí. Lo amo, lo amo, lo amo. Te amo, Ramón. Te amo. Quiero estar contigo hasta que seamos hijitas. Ay, Ramón, no puedo creer que esté bien. No lo puedo creer. Gracias a Dios. Ramón. La pieza de tus labios. Shhh. Shhh. ¿Cómo? Diana. Tienes que descansar. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No quiero decirte, ¿verdad? Ay, te quiero mucho. Te quiero mucho, Ramón. ¿Sabes cuánto? Tenía miedo. Tenía tanto miedo que... Pero yo te quiero tanto. Olvídalo. Olvídalo. Olvídalo, estás bien. Estás bien. Yo también te quiero mucho. No me vuelvas a asustar, ¿sí? No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Si tú eres mi universo, a tu lado todo es perfecto, te acercas y ya no puedo más. Cámara. możemy CMSE se looks a tomar oar zadbayo.